Yo sé que estos días no han sido nada sencillos y menos para la gente linda de mi isla de Puerto Rico Pero este es mi momento de yo devolverles a ustedes todo el cariño que me dan Usted tiene que participar, o sea, hasta yo participaría Si no fuera mi canal y mi sorteo, yo participaría Déjame ver cómo yo te explico que en este canal somos 20.000 ¡Sí! ¡20.000! ¡Oh my God! Eso es tremendo número 20.000, o sea, una familia completa de 20.000 personas Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video, estamos de celebración Porque en este canal hemos llegado a los 20.000 suscriptores Esa palabra nunca me sale Suscriptores, suscriptores, suscriptores El punto es que esta familia está creciendo y ya somos 20.000 En estos días hemos pasado unos momentos un poquito tristes Un poquito llenos de desesperación Un poquito fuera de lo común ¿Verdad? Si usted es de Puerto Rico o conoce a alguien de Puerto Rico O sigue este canal Pues debe saber que mi isla está pasando por un momento bastante difícil Han ocurrido una serie de temblores Como que cada vez más a menudo Cada vez más fuerte Cada vez es como que las personas pues casi no pueden descansar Casi no pueden salir Muchos no pueden ir a sus trabajos Tienen miedo de dejar a sus niños Y realmente son momentos duros Cuando comenzaron estos temblores a finales de diciembre Todavía nosotros estábamos en Puerto Rico Ya después pues teníamos que volver a la Florida Porque teníamos unos compromisos de trabajo De hecho, en el momento que usted está viendo este video Nosotros vamos a estar trabajando en Ohio Así que teníamos como que muchos compromisos Teníamos que salir Y pues, pero eso no significa que no estamos al tanto de lo que está pasando Ya que pues nuestra familia está allá Y estamos en constante comunicación con ellos Y viendo en las redes sociales pues todo lo que se pone Y pues es difícil, es un poquito difícil sentarse aquí Y tratar de sacar ánimo para grabar Para que ustedes me vean feliz Para que ustedes vean quizás a Josué feliz Tratando de llevarles un poquito de entretenimiento sano Pero realmente esto es una ocasión demasiado especial O sea, hemos llegado a los 20.000 suscriptores Y eso es algo que yo lo veía como una cosa bien lejana, bien lejana Y gracias a Dios y al apoyo que ustedes le han dado a este canal Pues ya hoy es una realidad ¿Y qué les quiero traer con este video? Bueno, en agradecimiento a todo su cariño A todo su apoyo Vamos a tener un sorteo Y este sorteo va a tener dos ganadores Y esta es la cosa más fácil del mundo Y si ustedes quieren saber Cuáles son las instrucciones Para participar en este sorteo Pues mire Siéntese ahí Póngase cómodo Échese para atrás Trepen las patas Las dos, por favor Y ahora sí Vamos a ver este video En ocasiones anteriores yo les he sorteado maquillaje En este momento No les voy a estar regalando maquillaje Sino que voy a estar regalando dos gift cards De 50 dólares cada uno Así que vamos a tener dos ganadores Dos personas se van a poder llevar Cada uno de ellos una gift card Cuando estaba planificando este sorteo Que ya llevo como dos meses pensando En qué iba a hacer Pues quería hacerlo de tiendas en específica Al principio quería regalarles gift cards Que tuvieran que ver con maquillaje Pero no quiero como que cerrarle opciones a ustedes Así que simplemente voy a comprar Dos Visa gift cards Y así usted puede comprarse lo que usted quiera Como diría el chef Cacoviste Lo que a usted le dé la gana Las instrucciones para participar en este sorteo Son tan fáciles Pero tiene que seguirlas ahí Al pie de la letra Para que pueda ganar Lo primero Y lo más importante Usted debe estar suscrito a este canal Cada vez que yo hago un sorteo Cuando vamos a la parte de seleccionar a los ganadores Yo utilizo un programa que lo saca aleatoriamente O sea, eso no es como que yo digo Ay, yo quiero que gane este y este No, el programa se encarga de hacer eso Pero mi responsabilidad es verificar que las personas estén suscritas Así que es importante que usted esté suscrito Lo segundo Para participar en este sorteo Usted debe dejar un comentario en este video Probablemente yo le haga referencia en otros videos De que tenemos un sorteo Pero no es en los otros videos En donde usted va a participar Sino en este En la parte de abajo me va a dejar su nombre Desde donde me ve Y su correo electrónico Eso es bien fácil Estar suscrito Dejar un comentario Que me diga Hola Rami Soy fulana de tal Y te veo desde no sé dónde Y este es mi email En caso de que tú seas la persona ganadora Pues yo me voy a poder comunicar contigo A través de email Usted no tiene que comprar nada Para participar en este sorteo Así que usted simplemente Espere Yo voy a ser la persona Que se va a comunicar con usted Para dejarle saber Si usted fue la persona ganadora Así que si usted recibe un email Que no tiene nada que ver con esto O que le están pidiendo Cosas extrañas Usted no haga caso Usted espere por mí Este sorteo va a estar abierto Hasta el 14 de febrero Hasta el día del amor Y la felicidad Y la amistad Y todas esas cosas Que se celebran ese día Aunque se supone que eso se celebre todo el año Pero ustedes me entienden En la parte de abajo En la cajita de descripción Yo voy a volver a ponerle Las instrucciones a este sorteo Una vez ya yo tenga Las dos personas ganadoras Yo me voy a poner en contacto Con esas personas Y luego les voy a dejar saber a ustedes Así que esta es mi manera de agradecerles Gracias por acompañarme En estos dos años Que llevo haciendo YouTube Gracias por sumarse A esta familia tan bonita Gracias por el cariño No solo a mí A Josué Ahora nuestro bebé Así que quiero Devolverles un poquitito De todas las cositas lindas Que ustedes me han dado Mucho éxito A todos Y vamos a ver Quizás eres tú O tú O tú O tú O tú La persona ganadora De este sorteo Ahora sí Ya me voy Que para Dios me los cuide Y nos vemos en el próximo video Bye